TANGER, MARRUECOS Solo una cosa más TANGER, MARRUECOS Debe estar hacia allá Señor Un hombre como usted no puede entrar solo ahí Y no iré con usted Ok, solo no se aleje Ayán Hablamos español, amigo mío Pero tú no hablas árabe Busco a Yusef Haddad ¿Está aquí? Quiero verlo Pero Yusef, ¿quiere verlo? Estoy seguro de que querrá ver lo que hay aquí Déjame ver, yo decido No, yo quiero ver a Yusef, ¿entiendes? O tu español es peor de lo que crees Como quieras Un hombre sin nada que perder Ok, escuche porque solo lo diré una vez Ya perdí a una amiga Y puede sonar extraño Pero para recuperarla Debo entender las propiedades de un monolito Ya sé que lo enterraron en Yucatán Después de estar en todo el mundo por cientos de años Y originalmente estaba con unos artefactos Muchos inservibles Excepto uno Un estuche de más de mil años Tiene un pergamino El cual describe exactamente lo que es un monolito Y eso es lo que quiero saber Busqué este estuche No fue fácil Con la historia Y está en el Museo Central de Irak Pero lo tomaron sus amigos extremistas Cuando lo saquearon este año Y estoy 90% seguro de que está aquí Entonces puede entregármelo a cambio de lo que haya ahí O puede destriparme en la arena Y usar el portafolios como posapies Usted decide Ahora Abre el portafolio ¿Estas son bombas de astillas? Las mismas de las Naciones Unidas Y mataron a Sunil Bakshi Que ese nombre debe significar algo Una de estas ¿Lo mató? Sí Separó sus átomos Sin dejar rastro Esta mujer Por la que tomaste tantas molestias La amas ¿Cierto? Sí Solo el amor Puede hacer a un hombre tan estúpido Dices que no deja rastros Debe ser fácil de limpiar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vuelve aquí